Eh, hola. So, this is going to sound like a bad pickup line, but you seem really familiar. Have we met? Oh, cuidado. Nene, 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 nene. Ese culo es pa' mi. Spiderman, Spiderman. No he hecho cuenta. Me da igual. Aquello es una bomba. O algo así. Voy a ver. Estoy ya, estoy ya, no te preocupes. Sea lo que sea esto. He llegado. Por favor. Estoy aquí. No te preocupes. Get out of there, it's gonna blow. Como en el conte. Porque hay una bomba. Eso es lo que va a sentir. Vamos. Al río, pa' que mate a todos los peces, no? Ah, nos di que sí. Rápido, vamos, rápido. Ah, hay tiempo. Chia, muchacho. No hay tiempo. Que a mitad la barra. No te preocupes. Que a mitad la barra. No la cague ahora. Vale, vale. Get out of there, it's gonna blow. Oh! Yeah! Ha merecido la pena. Que estilo. Que estilo. O sea, ha merecido la pena. El dolor de vuela que tengo. La de veces que he cagado la misión esa. Ha merecido toda la pena por esa explosión. Sin mirar. Esa explosión en mi espalda. Fuah. Yeah! Ya sí, venga. Bueno, esto nos pilla de paso. Esta fotito vamos a hacerla. Yeah! That's what I'm talking about. Argo aquí abajo. Otra vez los gemelos. Los Men in Black. En misión especial. Super secreta. Muy pronto. Las cosas se pueden quedar mal. Si, menos mal que ahí no llegas pronto la cosa se va a poner fea. Estoy echando media hora ni. Hay un accidente infortunado en Oscorp. Max Dillon, un empleado de alto nivel en el departamento de mantenimiento, violó los protocolos de seguridad y fue electrocuted. Para evitar a la familia de la pobre familia, y la compañía, cualquier embarazamiento, debes escrobar todos los datos de seguridad de cualquier referencia a Mr. Dillon o sus actividades. Disposal de los gemelos serán manejados con la mayor discreción. Eso se podría decir que es un poco... Ilegal, ¿no? Encubrir un asesinato? Un accidente? Una muerte? Eso está feo. ¿Qué estás mirando? Por aquí, alguien que se ha muerto. Por lo cierto, yo soy Spiderman, no soy Superman, ¿vale? Eh, ¿eso qué es? Ah, vale. Es una carrera, creo. Está guapo, es como el Quidditch en el Harry Potter de la Play. Pero ahora mismo hay algo más importante que una carrera. Y un tiroteo que había por ahí también que he fallado. Vamos al teatro. Que me encanta como paro en la puerta como Spiderman y después digo, Eh, ¿qué pasa? No soy Spiderman. ¿Hay sitio? No estoy seguro de cuenta con amigos listas. ¿Puedes hacer dinero sencillo en tomando fotos de la gente rincónica? ¡Puedes verlo! Pero probablemente deberías de ir a la parte de mi. Déjame ver, ¿tienes preguntas sobre la fuerza de trabajo? Entre otras cosas. Le doy a la 10 minutos antes de que me salga. ¡Hey, Harry! ¡Pete! Oh, chico. Sé que no hemos visto un poco desde que nos hicimos niños. Pero... no parece que estás viendo. Paz de la sociedad. Yo soy un fotógrafo de partida para el bugle. ¿Cuál es la motivación de Fisk para todo esto? Amigo Sí, que no solamente son traumas infantiles vaya, que también hay tacos son corruptos los policías, aunque si tú formas parte de esa corrupción no creo que me digan ¿Ha visto el camarero? Eso es lo que dices tú, ¿pero por qué colaboras con Fisk? ¿No ves lo grande y gordo y villano que es? ¿Qué tiene esa mujer en el brazo? Da igual Amigo ¿Qué está bebiendo arena, tío? ¿Qué? Ups Sorry Segura He sentido algo Un estremecimiento en la fuerza Ese era el camarero de antes El que andaba haciendo Robocop de fondo Espérate que hay un mensaje nuevo Magia en el teatro Parque, todos los comerciantes de Hollywood Que están trabajando en alguna cosa nueva Conseguimos un avance Yo estoy siguiendo un camarero Cualquiera, no tengo por qué hacerle fotos a nadie Aunque si tengo tiempo para coger esto ¿Se está alejando? No, vale, entonces puedo experimentar A ver dónde está el mago Pues el mago no es todavía ¡Eh! ¡Puntito! ¡Mágico! ¿Cómo es que nadie le está echando cuenta Esa tecnología que hay en el suelo, guillo? La pinta que tienen los camareros Los andares Esto es un juegazo Esas puertas se han cerrado solas ¿Viste tú de Spiderman? No, yo quiero echarle una foto al mago ¿Dónde está el mago? Me habían dicho que aquí había magia ¿Y no puedo seguirte ahora? ¿Tú cómo vas? ¡Eh! Y tanto que me puedo estudiar creativo De la misma manera que te pegas Medio juego en el otro Escalando por conducto así Escalando, no trepando, mejor dicho Todo esto detrás del teatro Esto es muy grande, ¿no? Aquí tiene que haber algo sucio ¡Oh! Eh, vamos a colocarnos aquí a lo mejor Vamos Pues caramba, ten y quieres Pero apunta ahí arriba, muchacho No le hagas una foto Desciende y lo coges para ti A chuparla ¡No ya! Menos mal que ponía Derriba a los enemigos Desde una zona segura Sí, desde encima suya ¡Una! ¡Haduken! No me había cansado de eso nunca, tío ¡Haduken! ¡Haduken! Me había cancelado antes ¿Cómo? Por eso lo he fallado ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué te parto la boca? ¡No me chulees! De nada, hombre De nada Por aquí arriba no había nada De interés para mí ¿Eh? Como eso Por ejemplos Ya estoy recuperando un poquito la voz Pero si tuviera lo que me duele Esto va a funcionar No te preocupes Va a funcionar No te preocupes Vamos Había salido el botón Si yo sé que es esto Que no puede haber un mecanismo más primitivo ¡Ahí estamos! ¡Mío! Y estos puntos también ¡Eh! ¿Mío, dónde está el camarero? El ratatouille este ¿Qué es lo que es? ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué? ¿De qué? Estoy encima tuya ¡Eh! ¿Dónde? Por el lado ¡No veo nada! ¡Uh! ¡Uh! Otro gordaco Pero con barba Fueyo, tranquilo ¿Qué te hago? ¡Oh no! ¡Qué! ¡Mierda! Se ha cancelado ¡Hanuken! ¡Una! ¿Por qué lo cancelo? ¿Por qué? Quédate un momento ¡Hanuken! ¡Pero no lo cancele! ¡Hanuken! Es que tardo mucho ¡Hanuken! ¡Ahora! ¡What! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Ya está! ¡Hanuken! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! No le he pegado a quien quiera El camarero me va a pegar también ¡Tiene cojones! ¡Eso que ha sido! ¡Ah no! ¡No! ¡Mierda! ¡Me he equivocado! ¡Hanuken! ¡Hanuken! ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? ¡Yo! ¡No! ¡Yo no soy tu papi! ¡Tú! ¡Aro favor! ¡No! ¡A ti no! ¡Archicinen! ¡Que le ha pegado! ¡La ha pegado! ¡Se cobró! ¡Papí! Y ahora tú ¡Uuuu! ¡Soriuken! ¡Ven para acá que te voy a trabajar la barba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! ¿Cómo mueven los bracillos cuando se quedan inconscientes? ¡Derruta a la banda rusa! ¿Aquí no hay rapidilla? Yo que tenía... ¡Y aparezco aquí de repente! ¿Viste tú de Peter Parker? ¡Amigo! O sea que aquí no acaba la cosa. Todavía hay peligro. En el teatro. ¡Espía a los invitados! ¡Fu! Esto se está poniendo una milla porno, ¿no? Esto es espiado a los invitados. Yo lo que ya tengo interés es en encontrar al mago. Tú ponte que es misterio. ¿O qué te digo yo? ¡Otro villano, tío! ¿A quién coño tengo yo que espiar? ¿Dónde hay invitados para espiar? Hay mucha gente, muchos culos, pero no veo... Nadie inter... ¡Eh! ¡Tú sí eres interesante! ¡Diii! Eh... ¡Hola! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mira de la pared de tu casa de pesca! ¡Ah! No es el sótano, y es mi tía. Bueno, bien conocido a ti, eh, mi nombre es Peter, como si te preocupes. Soy Felicia. Pero, ¿qué? ¿Qué? Ha desaparecido y nadie más se va a acuer... ¡Eh! Estos son los hermanos de Melo. Bueno, sabes cómo hacer una entrada. Que se va a parar a hablar conmigo, no es el único que va en traje de calle. ¿Dónde está el gemelo? Vosotros dos sois musos pechochos. No, tú nada más. Tú no eres gemelo. ¡Eh! No, no eres el gemelo. Ya está ahí. ¿Dónde está la vuelta? ¿Quien? ¿No? Tú eres una gatita muy mala Es la tía que estaba aquí Por si alguien no se ha dado cuenta De que esa es Capwoman Capwoman Si Capwoman Es que por un momento Pensaba que confundió franquicia Digo Capwoman es la de Hey, hey Felicia Hardy Hey, tranquilo, Hinman Claro It's alright I like this young man's boldness He mustn't reveal that to anyone It would play into the criminal's hands They want to make people afraid to support my Anti-crime efforts But if no one knows what they did They'll get away with it And try again Oh, I assure you They will not get away with it Meaning what exactly? Well, the task force will get them, of course We've been gathering intelligence on this organization for some time But no one's been able to stop them yet Not the police, not Spider-Man Don't say that name to me Spider-Man He fancy himself a hero But he's let crime run rampant Hago lo que puedo The police are bound by the laws of probable cause Spider-Man is not If he hasn't stopped this scum by now He's either incompetent Or He simply doesn't care Me está ofendiendo Me está hiriendo los sentimientos ¿Qué problema tienes con mi? ¡Spider-Man! ¡Skillatante! ¡Un creyente de divertido! ¡Morso que no! ¡Ainda, parece popular con niños! En realidad ¡Hm! 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 ¿Y-You! ¿What? ¿En serio? Toda esa pasta que debería ser para mi Me cago en la... Bueno, ¿y qué opinas de Kletus? ¿Qué ha sido? ¿Y qué opinas de Kletus? ¿Es la task force chasing a él? ¡Nos estamos interesados en encontrar a anyone que comete un crimen But it's a lot harder to find one man than an entire gang of them And I bet the fact is killing guys you don't like doesn't exactly bother you I do not condone murder, of course But am I shedding tears for his victims? No, I am not No, ya te veo ¿Qué sabes sobre los rusos? Gathering intelligence, huh? Find out anything interesting The Russians are clever They operate in cells Each knowing very little about the others When one group is taken down it rarely leads to further arrests But someone's got to be calling the shots Well, they do have a central base of operations But very few know where it is Finding it will be another matter entirely Pues vamos a acabar la conversación It's this very war that will be the end of the gangs The more they escalate The harder it becomes for them to hide Wait, are you saying the Russians are still smuggling guns into the city? Don't put words in my mouth, young man I'm just the backer I leave the crime fighting to train professionals No, excuse me I have funds to raise I don't know No, I have a... I have things important to do too How to do the photos A un mago Que no ha salido todavía Por ningún lado Sal del teatro Oye, el mago Habían dicho que había magia En serio, no hay nadie Una chistera por ahí Que llame un poco la atención Es que las veces Que he estado un poquillo más callado Por aquí dando vueltas He estado pendiente de eso De encontrar a alguien Que destaque Pero no veo a nadie Así que Vámonos por fuera Sin hacerle ninguna foto Al mago Tío Yo para mí que he leído correctamente Que había un número de magia Sin embargo, me lo estoy imaginando también He entendido algo malamente Y estoy ya aquí Montándome mi película Y desilusionándome Con ella Es que me encanta el puto traje Encuentra el escondite de los rusos No, primero vamos a hacer la carrera Esta que ahora sí tengo curiosidad Ya que no hay tanta prisa Por llegar a tiempo A la recaudación de fondos Tanta prisa que tenía Termina la carrera Antes de que se acabe el tiempo Normalmente como funciona la carrera ¿Puedo hacer así todo un rato? Oh, puedo Arriba que nos vamos La última Si este trae me hiciera el culo gordo Me lo diría alguien, ¿no? Spiderman, ¿desde cuándo el culo gordo es un problema? Mientras más culo Más alegría Mejor ¿No has visto tú el culazo que tengo yo? Eso da gusto A ver quién andaba por aquí en peligro En serio, si te puedes mover Te tienes que poder salir ahí tú solito, amigo No te ha pillado nada No hay nada impidiéndote el movimiento Y si no has muerto de lo que te ha caído encima No sé cómo no te... Ay, da igual A chuparla ¡Hacia el hospital! A una persona que le acaba de caer un puto pedrusco encima Vamos a menearla Y sacudirla por los aires Porque ahí nos ha roto ya la espalda Que es lo pego que le puede pasar No, da igual Y nos ha roto el cuello Y tiene todo en su sitio Más daño no le podemos hacer Y después de lo chico que estaba ¡Ay, que me duele la cabeza! ¡Venga, ya que no se lo cree nadie! Spiderman lo hace todo Ya no me voy a enterar Creo que ya no me queda mucha más por descubrir Las bombas las he hecho Los incendios en los suelos Haber hecho también Sí, creo que hice uno Lo de los vehículos también Reduce a los criminales Creo que he hecho una ¿Y esto qué es? El escondite de los rusos Carrera O sea que básicamente ya he hecho todo Ya habéis visto de qué consiste cada cosa Así que voy a intentar ir editando Las misiones secundarias Las quiero hacer porque se desbloquean trajes y cosas así O no sé qué coño Por lo menos subo de nivel Pero no las voy a incluir Porque imagino que serán más pesados todavía ¡Yeah! Puta guapada de juego No hay ni...